La Universidad Abierta de Recoleta forma parte de un proyecto municipal innovador y crítico que impulsa iniciativas de recuperación de los bienes y servicios públicos comunes en todas las dimensiones relevantes para posibilitar una mayor dignidad y calidad de vida a los vecinos de la comuna. La Encuesta Nacional de Discapacidad del 2017 establece que desde los dos años de edad en adelante un 16,7% de la población chilena se encuentra en dicha situación, porcentaje que equivale a casi 3 millones de personas. En este marco, el Instituto de la Discapacidad, Inclusión y Cuidados, IDIC, nace con la misión de contribuir a través de actividades de docencia, investigación y extensión a la generación de conocimientos y a la instalación de políticas públicas. Estas deben estar orientadas a fomentar la inclusión y la rehabilitación de personas en situación de discapacidad, abordar el cuidado y los sistemas de acompañamiento a largo plazo para apoyar a quienes ejercen este rol, reconociendo sus tareas y relevando su importancia para que adquieran una voz política a nivel comunal y nacional. Específicamente, el IDIC tratará cuestiones como la tipología de los cuidados, el rol de las cuidadoras y cuidadores, los sistemas de cuidado a largo plazo, la evolución del envejecimiento, el monitoreo de políticas públicas y los programas sectoriales, el marco legal y la creación de ciudades amigables e inclusivas, entre otros muchos temas. El Instituto de la Discapacidad, Inclusión y Cuidados será también el soporte académico al Centro de Rehabilitación Popular, iniciativa de la Municipalidad de Recoleta que busca facilitar el acceso oportuno a la rehabilitación integral de la totalidad de las personas en situación de discapacidad que habitan, trabajan y o estudian en la comuna, a fin de conseguir, junto a las familias y la comunidad en general, su inclusión social efectiva.